Cuidado señoras y señores, a 6 metros, 8 metros, que se yo, se lanza de manera letal, jugándose la vida. ¡Saca su tablet y apunta porque tienes una cita con la cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre de esta semana! Domingo 25 de agosto, 17 horas 5 de la tarde, vámonos todos hasta la arena Coliseo. Atlantis, la máscara, ding-dong, ding-dong y máximo, la fresa salvaje. Listos para enfrentar a terrible a Pierrot y a la máxima figura de Japón, Tanahashi. Esta fue parte de la cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre en unos momentos más. Noche de festejos. El Consejo Mundial de Lucha Libre y Televisa Deportes le entregaron un reconocimiento sumamente especial al gran maestro lagunero Blue Panther. Por 35 años de experiencia en los cuadriláteros de México y el mundo, aparecieron por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre José Luis Feliciano y Juan Manuel Mar. Al igual que las edecanes, el maestro lagunero Blue Panther apareció junto con sus hijos, Black Panther y el Cachorro. Los presentó en sociedad, pidió el apoyo del público para ellos y el agradecimiento fue impresionante. Felicidades al maestro lagunero Blue Panther, queremos otros 35 años. Muchos pollos que apenas nacieron. Señoras y señores, amigos de Televisa Deportes, este es el mundo de la lucha libre. Prepárense para disfrutar de un banquete luchístico. Vuelo de maestros. Los independientes frente al Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cuántos años tenía que no pisaba este cuadrilátero de la arena México, el negro Navarro y Solar y Black Terry? Hoy, juntos, para enfrentar a los maestros del Consejo. Estamos celebrando los 35 años de carrera del maestro dracomarca. El hombre nacido en la colonia Santa Rosa, allá en Gómez Palacio Durango. Blue Panther. Estamos de fiesta, Leobardo Magadán. Tal es así, Miguel Linares y Rodríguez. Vean ahora más la lucha ras de lona. Dos verdaderos maestros en este arte de luchar. Ahí está Solar, dándole la vuelta a Blue Panther. Observen el dominio que tienen de toda la lucha libre profesional. Además de la lucha grecorromana y la olímpica, es la base, por supuesto. Son los argumentos que tienen estos hombres para desenvolverse en este rombo de batalla de 6x6. Y estas aficionadas de Hueso Colorado, es el momento de escuchar a Rey Bucanero. Muchísimos años estas aficionadas, pero nada. Este es un platillo seculento, especial de la Arena México para todo el público. Aquí estamos viendo todos estos maestros que gracias a la trayectoria, a todo el profesionalismo que tienen, muchos de nosotros estamos vigentes hoy por hoy dentro del medio de la lucha libre. Así es, efectivamente. Y aquí Blue Panther, dando una demostración junto con Solar de este arte que es precisamente la lucha libre. La lucha libre que es un arte y es una ciencia. Lea nada más. Aquí, de lado a lado, viene ahora Solar. Movimiento de lucha olímpica, pecho con pecho. Y nada para nadie. Muy, muy parejo este arranque de batalla de Lomardo Magadán. Tal es así Miguel Hinares, ambos se respetan, porque ambos saben que enfrente está un rival de mucho peligro. Negro 4-40, Casas, enfrente al Negro Navarro. En sus inicios, el Negro Casas le pidió incluso autorización a Negro Navarro para utilizar ese apodo de Negro. Y por supuesto que hubo esa comunicación entre ambos. El Negro 4-40 empezaba, pero ya tenía ese talento innato. Y el Negro Navarro lo sabía, lo sabía perfectamente. Y por supuesto que no iba a truncar la carrera de este que ya es un maestro de la lucha libre profesional. Vean nada más cómo se golpean, se pegan, tratan de acabarse. Es el Consejo Mundial de Lucha Libre y su orgullo le horreanio. Efectivamente, Casanova de Iscali Magadán cuando observamos al maestro Negro Navarro. Un hombre que veía su historia y formó parte de los Misioneros de la Muerte. Junto con Tejano, junto con Signo, llegaron a enfrentar al Santo, a Gori Guerrero, al Solitario. Y mientras tanto, las acciones ahí en el cuadrilátero, con historia y tradición. Inaugurado aquí en la Colonia Doctores en el año de 1956. Transmitiendo desde México, Distrito Federal, Centro Político, Económico y Social de nuestro país. Atlantis, Atlantis, el que debutó en el año de 1983, el de Acatik, el de Los Altos Jalisco. Enfrentando a Black Terry, otro de los grandes maestros, toda la experiencia. Qué lucha, qué platillo tan suculento como bien lo menciona Rey Bucanero. No, Miguelito. Así es, en la lucha desarrollándose en este terreno, precisamente el terreno de los conocedores, el terreno de los maestros a ras de lona. Ahora, aquí, dando una demostración, Black Terry, frente a Atlantis, el jalisciense. Vamos a ver, alumno del Diablo Velasco, Atlantis. Y Black Terry echando el resto, como se dice. Hacia las horas de cuerdas. Alcanza a girar para llevarse ahí a Black Terry. Le mete el brazo perfectamente enganchando Terry. Y luego el golpe de antebrazo, intentando las espaldas planas. Muy parejo este duelo en esta primera caída. Vamos a ver qué es lo que intenta Atlantis. Bueno, pues ahí se está llevando al toque de espaldas ahí a Black Terry. Y ya lo elimina. Le pone las espaldas planas, tres segundos. Y no puede hacer nada. Primer eliminado, Black Terry. Así que ahora Solar va a enfrentar a Blue Panther en este duelo interesantísimo. El arte es el conjunto de normas para hacer algo bien. Y la ciencia es el conocimiento de las cosas por sus principios y causas. Y cuando la lucha libre se practica de esta manera, se convierte en arte y se convierte en ciencia, Lomardo Magadán. Aquí tenemos justamente al maestro de la laguna, Blue Panther. Solar en graves aprietos. Logró rodarse y salir por la puerta de emergencia. El referee muy cerca de las acciones. Ambos desplegando todo su conocimiento. Vean a Blue Panther con esta llave lagunera. Vean nada más a los negros que se enfrentan también. El referee dice, nada, nada porque en este momento ya está decidido para el Consejo Mundial. Pero estos hombres ya se traen entre ojos, Rey Bucanero. Sin duda alguna, este duelo de negros y este duelo de maestros. Cuántos egos, cuántas llaves, cuántas cosas vemos aquí en este cuadrilátero que este negro quiere sacar y también por parte del bando de los independistas, el negro Navarro. La condición física será fundamental, Rey Bucanero. Sin duda alguna, pero todos estos maestros tienen un talento y una supercondición que muchos de nosotros ya la quisiéramos, señor Riaño. Efectivamente, queridísimo Bucanero, revivimos la gloria, revivimos el pasado, el toque de espaldas a la una, a las dos y a las tres. Solarena llega el mar, mientras tanto Solar estaba enfrentando al maestro lagunero Blue Panther que perdió la máscara en el año del 2008 en el centro del cuadrilátero donde las placas tectónicas hacen vibrar el escenario. Era la rendición del maestro Panther hacia el maestro Solar. Ya está todo listo para vivir la segunda, la segunda caída que venga la Edekan. Tres contra tres, relevos australianos. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Sin duda alguna, triunfar en este festejo del maestro Panther este que estamos observando. 35 años de edad, yo apenas llego a los 23 de edad y ella lleva 35 de experiencia, querido Rey Bucanero. Así es, sin duda alguna, todavía estás chamacón, señor. Pero estos grandes luchadores ya se la saben de la A a la Z y vaya que lo van a demostrar ahorita en el cuadrilátero en esta segunda, segunda caída que se han dado con todo. Vea qué bonitas llaves para que vean el negro y todos, todos son unos profesionales. Tal es así Rey Bucanero, lo mismo que tú. Un latino solamente contó el referee Baby Richard. El rombo de batalla está calientito. Los ánimos están a todo lo que dan, casi rebasando las posibilidades que tiene este referee que es consentido de acaso chitlón. Verá nada más, negro 440, casas, tratando de acabar con este Solar. Buenas patadas, utilizando todos sus recursos, utilizando esa arma letal que son las extremidades inferiores. Pero Solar tiene ese colmillo largo y retorcido, cuidado. Segunda y tercera cuerda y Negro Casas en peligro porque lo azotan de esta manera. Y utilizando también rudeza Solar. Aquí está la quebradora con qué clase, manteniéndolo primero en todo lo alto y después dejándolo caer sobre la rodilla. Impresionante. Hacia afuera del cuadrilátero se fue el Negro Casas al relevo. La primera caída fue para los maestros del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aparece Atlantis. ¿Y quién le hace frente? Bueno, pues es ni más ni menos que el Negro Navarro. Este misionero de la muerte. Y aquí viene Atlantis esquivando. Atención, vamos a ver qué es lo que intenta. Toque de espaldas. No, no pudo llevarse ahí el toque de espaldas. Es atrapado por el Negro. Sin embargo, sale Atlantis. Ahí está una rana invertida. Breve. Y ahora Atlantis intenta las espaldas claras. Le cambia la jugada el Negro Navarro. Y se pone en guardia. Cuántos años de trayectoria de estos hombres. Y ahora Panther frente a Black Terry en esta segunda caída. Y aquí tenemos a Black Terry. Este extemerario. Y Blue Panther haciéndole frente. Observe la mirada del gladiador. Toma de referee. Candado al cuerpo. Una toma a la cintura. Trata de salir Blue Panther. Trata de girarse. Mete cobazos ahí para romper ese castigo. Pero es sorprendido con golpe de antebrazo por Black Terry. Y otra vez al ataque. Pero cuidado porque se estaban llevando ahí al referee. El impacto con la derecha. Mostrando también coraje y resiedumbre. Black Terry. El codazo otra vez. ¿Cómo ves esta segunda caída, Rey Bucanero? Bastante buena ver Maestro Black Terry. Allí demostrando que también sabe volar con esas tijeras desde la segunda cuerda. Y viene ese cuatro que intenta hacer la flor. Bien ejecutada. Está sacando. Parece que sí, ¿no? Está sacando la rendición. Creo que se rindió el Maestro Blue Panther. Sí, 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 rendición. Casanova de Iscali, Magadán. Y un saludo a la señora Beatriz Frías por su cumpleaños. Queridísimo Casanova de Iscali. ¿Quién triunfa? Triunfan estos hombres que son los visitantes. Y eso, por supuesto, no le gusta al negro 440. Casas enfrascan los negros. Navarro y Casas. Vean nada más cómo están. Impresionante esta batalla, ¿eh? Es histórica. Tanto uno como otro mostrando lo que saben. Cabezazo del negro Navarro. Aunque la decisión ya está dada. El triunfo es de los visitantes. Vean cómo el negro Navarro no deja de bufar. No deja de buscar al negro 440. Casas, esta es la repe que nos manda Don Rafa Cano. Esto es lo que decías, Rey Bucanero. La famosa flor. Así, sin duda alguna. Le está dando la vuelta al brazo. Mete ahí un 4 al brazo. Y inmediatamente le aplica variante de la flor. Y ahí se estaba rindiendo el Maestro Lagunero. Baby Richard decía que eso era todo, señor Linare. Así es, efectivamente. Bueno, pues, señoras y señores. Aquí vamos a ir a esta lucha, a la tercera caída. Bueno, de Maestro, sin embargo, los ánimos están caldeados. Del negro Navarro y Blue Panther dentro del terreno de la técnica. No así cuando está el negro Casas. Donde despiertan los demonios. Vean nada más. La palanca al brazo. La forma como colocó la pierna también Blue Panther. Y la respuesta, la contrallave del negro Navarro. Ahí girándose perfectamente, pero responde de igual manera. Blue Panther. Duelo de conocedores. Llaveo y contrallaveo. Cuántas llaves han desfilado en esta lucha. Y ver ustedes cómo se gira. Y cuidado, ahí está. Atrapando con una cruceta las piernas. Vean nada más. Una media tapatía. Y vuelve al ataque. Blue Panther va a responder de la misma manera. Los tirantes a los brazos lo jala. Y ahí lo mantiene. Sin embargo, los dos están con espaldas planas. Dos y antes de la tercera palmada rompen el contacto en la lona. Y el público conocedor responde con un aplauso. Y los gladiadores. Y aquí las chamacas celebrando también este festejo de Blue Panther en el duelo de maestros. Hay relevo. El negro Casas frente a Black Terry. Este Black Terry que formó tercia con los temerarios. En una época brillante en el torneo de cuatro caminos. ¿Con Adolfo Ángel y todos ellos? No, otros temerarios. No, otros temerarios. No, otros. Con José Luis Feliciano. Y con Shuel Guerrero. Antes el Lobo Rubio. Una tercia. Bueno, pues fueron campeones estos temerarios. Y aquí Black Terry como los buenos vinos. Dando esta demostración frente al negro Casas. Candado japonés. Candado de frente del negro Casas. Rey Bucarero. Ahí sin duda alguna bien ejecutado el negro Casas con ese. La china prácticamente. Esa llave que es muy famosa. Y también viene Black Terry de inmediatamente con ese candado hacia las cuerdas. Intenta sacarse el negro pero no, no puede. Y ahí está la fortaleza del señor Black Terry, señor Magdalena. Efectivamente. Adelante Leo. Famosa en los rumbos de Meave, ¿no? Esa llave de la china. Es lo que dice. Es la más famosa ahí. Vean los golpes del 4-40. Los muslazos al puro estilo de Cabernal y Ocalindo. Y Black Terry como puede ser. Fiende como gato en reversa. El 4-40 lo deja pasar. Mayores reflejos del de Casas. La patada que no da en el blanco. Se salva Black Terry. Por enésima ocasión. Y ahora viene el referee Baby Richard. Para tratar de hacer el conteo. Les da la vuelta a los gladiadores. Viene el 4-40. Vaya condición física que está presentando el de la familia de los Casas. Y aquí viene Black Terry nuevamente. Se lanza. Logra solamente dos latidos. Le faltó un pelito para ganarle al 4-40. El mano a mano sigue ahí en el rombo de batalla de 6 por 6. El 4-40 trata de concentrarse. El sudor que ya baña ambos cuerpos. Es mudo testigo de cómo ha sido esta batalla. Black Terry está prácticamente fuera. Leo Riaño. Adiós, adiós, adiós a Black Terry. Y mami, ¿qué será lo que quieren los negros ahora? No solo el negro Casas, sino también el negro Navarro. Pero aparece Atlantis. El que debutó en la pista Arena Revolución. Y ahí estaba el Solar. El que tiene enfrente. El que tiene en la esquina negra, en la esquina de la maldad. Cuando aparece el maestro lagunero Blue Panther. Enfrentando a Solar, un gladiador. Que aparte de ser un luchador y un maestro profesional, también es empresario. Viene el vuelo por parte de Solar. Lo recibe el maestro Panther a la una. A las dos. Solar Arena, pero no llega el mar. Y recordarle a toda la afición que se hizo un homenaje antes de esta lucha al maestro Panther. Donde aparecieron sus hijos, el cachorro y Black Panther. Panther, continuamos con el puente. El toque de espaldas a la una. A las dos. Puede ser el fin. No, no pasaba nada, Miguel. Así es. Una rara con puente olímpico. Y además, bueno, pues, con mucha clase solar. Ahí está el castigo de Arada Vaz y movilizando a Panther. No hay espaldas claras en lo que está diciendo Baby Richard. Había un castigo al brazo, pero no estaban las espaldas claras. Es lo que mencionó ahí el referee en turno, Baby Richard. Y hacia afuera del cuadrilátero solar. Vamos a tener relevo en la esquina técnica, ¿no? Permanece Panther y ahí le sale al paso al frente el negro Navarro. Sale proyectado Panther en ese tope sobre Solar. Y el negro Navarro y Atlantis. Y atención porque, verán ustedes, una doble Nelson invertida sobre el negro Navarro. Y se rinde el negro. Y termina la caída, termina la lucha. Doble Nelson invertida para el negro Navarro. Baja Atlantis por el maestro de la comarca lagunera, Blue Panther. Aquí tenemos la acción, señoras y señores. Los de casa se llevan la victoria. El hijo pródigo de Acaso Chitlán, Baby Richard. Levanta la mano en torno alto. Y con ellos la cavernaria, novia oficial de Miguel Vinares. Ya la llevó a su casa, Rey Bucanero. ¡Sin duda alguna! ¡Ya la llevaste a tu casa, Rey Bucanero! ¡No, espérame! ¿Cómo que yo no? Si es la señora de Linares. ¡Y el triunfo! Y el homenaje, sin duda alguna, fue para el maestro lagunero Blue Panther. No se le ocurra despegarse de su aparato receptor en un momento más. Continuamos con la mejor lucha libre del mundo. ¡Ojo! ¡Ojo con el guerrero! ¡Ojo, doctor! ¡Ven además amables amigos! ¡Aquí hay una! ¡Ven! 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 ¡Es alto para la historia! ¡Ven! 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 ¡